De México habían salido, hasta Tijuana llegaron Por no traer sus papeles, de alambrados se pasaron Se cruzaron por el cerro, su rumbo habían agarrado Iban rodeando veredas, como lo habían acordado Era de noche y por eso, la vigilancia burlaron Y por allá en Chula Vista, dos tipos los esperaron Un helicóptero andaba, queriéndolos encontrar Pero entre los matorrales, nada pudieron mirar Lo que hay que hacer en la vida, para dólares ganar Hasta encinitas llegaron, casi ya de madrugada De lo que los recogieron, no se volvió a saber nada Ahí pasaron dos noches, y sin poder hacer nada Más tarde se decidieron, a dar la vida o la muerte Pero la fe que tenían, los llevo con mucha suerte Ahora ya andan en Chicago Con dólares se divierten